Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Trece de octubre Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis, capítulo diecisiete, versículo uno. Cada vez que estoy cerca de una galería de arte, la visito. Suelo caminar muy rápido por sus pasillos, y muchas veces salgo decepcionado. Recuerdo haber visto una pintura del Dios de Miguel Ángel, el Creador. Había un enorme y monstruoso viejo calvo que yacía sobre una nube y hacia al lado con su dedo. Se supone que representaba a Dios y su todopoderoso poder en la creación. No me gusta pensar en Dios en esos términos. En ciertos aspectos me resulta ofensivo. No podría adorar a ese Dios en absoluto. No sé cómo Miguel Ángel podría arrodillarse ante un anciano calvo. Yo no podría. Al menos querría que tuviera cabello, aunque yo no lo tenga. Ese anciano calvo era el concepto que Miguel Ángel tenía de Dios Padre Todopoderoso. Dios del cielo y de la tierra. El eterno a quien ningún ser humano puede acercarse. Pienso que es trágico y terrible. Si Dios fuera nada más que un Dios grande como ese, sería demasiado grande como para que creyéramos en Él. Pero demasiado pequeño como para que le adoráramos. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Karl Buberg Oremos, querido Dios Todopoderoso, perdónanos por tratar de rebajarte a nuestro nivel y entendimiento. Ayúdame a elevar mi corazón en absoluta adoración a lo que es, en realidad no llego a entender. Es mi oración, en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.